Ahora sí, voy a empezar mi día con todo y ya estamos a febrero, ya se viene mi cumpleaños y también el mes del amor. Me voy a poner algo rojo, nos vamos a bañar, no, hay que empezar el mes con toda la actitud, mejor me pongo esto y que se me vea la pancita mejor. Ay, es que ya no me queda mi ropa. Y no me quiero comprar tanta ropa a la embarazada porque si no, luego la voy a dejar y ya no me va a quedar después. Bueno, la puedo regalar, ¿verdad? Sí, para tener bonitos recuerdos. Voy a decir a mi esposo que me cumple. Este era mi primera opción. Me gusta, como se me mira, pero miren, me queda hasta acá, hasta la mitad, a la mitad del ombligo. Ay, Dios mío, que tanto comí. Tengo este otro. Este sí está un poquito más largo, pero... Ay, no, ni uno ni otro. Me voy a poner este vestidito, es de manga larga y está, está rico. Ahora sí, vamos a ponerlo. Lo primerito que vamos a dejar puesta es la lavadora. No sé si me dé tiempo a acabar todo hoy, pero ya, lo bueno es que ya empecé. Allá adentro no me puedo calentar. Alguien quiere jugar conmigo, miren. A ver, mamá, a ver, a ver, a ver, dame, 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 dame. Yo no puedo correr, Luna, ¿eh? Mirala. Dame. Dame. Luna, ya me cansé. Dame, dame. Ay, no me voy a estar muy bien. Mirala. Mirala. Luna, dámelo. Ya me cansaste, Luna, ¿eh? Ay, ay, ay. Dame, 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 dame. Dámelo, mi amor, dámelo. 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 Ay, ya me voy, ¿eh? Ya me voy a meter. A ver, ¿eh? A ver, ¿eh? Ya te lo gané, Luna. Ya. Ya, Luna, ya me voy a apurar, porque si no, no acabo. Eres tramposa, Luna. Ya me voy. Ya me voy. ¿Qué me pones aquí? Dámelo. Acuérdate que tengo un bebé y no me puedes aventar. Ahí está, ahí está. Ay. Luna, ya me voy a meter. Luna, me vas a sacar el aire. Míjalo. Ya no tengo las pilas para jugar contigo, Luna. Ya me canso. Dámelo, dámelo. Ah, entonces ya me voy. Sí. No, no, no.